Hola que tal mi gente, soy su meteorólogo Francisco El Guiñi y aquí estoy en este viernes con el pronóstico de todos los días, información meteorológica de calidad, porque como hoy es feriado en República Dominicana, o sea que el fin de semana se hace largo, tú tienes que tener información de calidad y eso es lo que te vamos a dar en estos minutos. Y observemos el panorama meteorológico a nivel de la cuenca del Atlántico, dejamos fuera esta vez el Golfo de México, pero observe que amanecemos con buen ambiente aquí en el Caribe, aquí tenemos al huracán Ernesto, categoría 2 a esta hora de la mañana, aquí viene la onda tropical, estará dejando lluvias temprano el domingo, ya usted lo sabe, se lo estamos diciendo desde hoy, desde ayer comenzamos a decirle que estaría llegando esta onda tropical, dos ondas más en ruta, le daremos seguimiento, pero no tienen convectividad para nosotros poder decir de esta, se va a formar un ciclón tropical, al menos en 48 horas esas condiciones no se ven de formaciones ciclónicas. Con relación al huracán Ernesto, sigue fortaleciéndose, hoy se espera que este huracán sea categoría 3, su ojo bien definido, miren ustedes cómo se ve toda esta actividad en el entorno del ojo de este fenómeno, se está haciendo un poquito más pequeño, las bermudas ya tienen todo preparado para recibir los embates de este fenómeno y los vientos ya están alcanzando los 155 kilómetros por hora, las ráfagas son superiores a estos vientos sostenidos, el movimiento es un noreste, miren cuánto, cómo se ha guiado este fenómeno ahí en el Atlántico, 22 kilómetros por hora la velocidad de traslación y esta la posición y la presión barométrica sigue bajando. Recuérdese que este fenómeno ya no ofrece ni ofrecerá peligro para nosotros aquí en el área del Caribe, sino es que las Bermudas, que es una isla que está en el medio del Atlántico, si va a recibir los efectos de este fenómeno a medida se mueva cercano a estas islas. Pero nosotros tenemos este viernes con condiciones especiales y esas condiciones especiales es porque en el día de hoy el mandatario, el presidente de la república elegido democráticamente por el voto toma posesión en un nuevo cuatrenio y nosotros desde aquí de Clima y Tiempo Atmosférico hemos preparado estas plantillas para los lugares que mayormente tienden a visitar los mandatarios el día que toman posición que yo recuerde por primera vez en el Teatro Nacional será la toma de posesión, será un ambiente de mucho sol, calor, la humedad bastante elevada, lo que indica que la sensación térmica estará muy elevada en el día de hoy. El altar de la patria que también he visitado por el mandatario también visitan, tienden a visitar lo que es la catedral y bueno siempre la toma de posesión que conocía era en el Congreso Nacional, allí también diputados, senadores que fueron elegidos por el pueblo formarán sus equipos de trabajo y mayormente aquí esta es la sede del Congreso de República Dominicana. Pero como usted se da cuenta en sentido general ni en la mañana ni en la tarde hay condiciones de lluvias sino que lo que vamos a tener aquí es mucho calor en este día así que lo que están lo que han preparado el protocolo de esta actividad desde el día de hoy tomen en cuenta que lo que va a ser es mucho calor pero no hay condiciones de lluvias para lo que es la capital pero es un viernes con sabor a fin de semana porque hoy usted no tuvo que ir a trabajar así que las condiciones meteorológicas son de mucho calor todavía queda un poquito de humedad aquí en la parte nuestra mire la cola la vaguada que sale aquí donde está la energía que generó fuertes lluvias en el día de ayer como le decíamos granizadas en Valverde Manegonte nos envió a nosotros alguien que agarró un pedacito de hielo cuando estaba tronando relampagueando cuando estaban ocurriendo las lluvias o sea que la inestabilidad se apoderó de la línea noroeste en el día de ayer y hoy el panorama para Santiago y esa zona norte vuelve a ser muy similar porque todavía quedará esa cola entonces esa energía cruzando de norte a sur va a volver a haber condiciones de grandes lluvias para el cibao aquí se ve el eje de la onda tropical la energía asociada a ella eso es lo que estará llegando a nosotros el día domingo aquí a la república dominicana o al caribe central con estas condiciones mire usted cuál será el panorama para esta tarde ya usted observó que aquí en el gran santo domingo no hay condiciones de lluvias tampoco en el este del país ni en el ceibo ni a tu mayor ni la romana ni san cristóbal ya le mostré que en los en los lugares que estará visitando el mandatario no se ven condiciones de lluvia ni la mañana ni en la tarde está en el gran santo domingo o sea que aquí no va a llover ahora vuelven los aguaceros a partir de la 4 o 5 de la tarde atentos en santiago de los caballeros en valverde que llovió bastante en el día de ayer en algunos sectores en amina le reportaron fuertes lluvias también una zona que tenía más de 50 días que no llovía alguien me reportaba por whatsapp vuelven las lluvias a valverde nuevamente en el día de hoy y estos pueblos de la línea noroeste también se van a ver beneficiado con fuertes aguaceros y sectores de puerto plata y la cordillera setentrional ahí están las lluvias en la vega monseñor noel sector de constanza jarabacoa también estará lloviendo en la provincia espayat el mar a miraval san francisco en sánchez ramírez aquí en cotuy se esperan algunas precipitaciones o sea que el ambiente nuevamente de lluvias para esa parte de la región cibao el resto del territorio se queda sin lluvias y la isla del encanto como usted se da cuenta con un ambiente de estabilidad porque sobre ello no hay energía para que se generen lluvias ahora pero ellos también este fin de semana van a recibir lluvias asociadas a la onda tropical que ya le mostré que el domingo estará dejando las lluvias república dominicana lo que indica que durante el sábado en la noche madrugada del domingo entonces puerto rico estará recibiendo precipitaciones eso es lo que tenemos en este viernes pero viene el fin de semana y miren ustedes cuál es el panorama que tenemos para mañana sábado ambiente de pocas lluvias nuevamente un ambiente de estabilidad en la tarde como siempre se van a generar estos aguaceros aquí en la zona fronteriza en la cordillera central de santiago rodríguez esa parte de montaña sectores de dajabón en elías piña en sectores de constancia jarabacoa pero podemos decir que mañana sábado todavía no hay condiciones de grandes lluvias para nosotros se aleja por el atlántico lo que es ernesto la vaguada que sale de él ya no tendrá incidencia sobre nosotros y por eso mañana esa parte norte no se ven esas grandes lluvias pero el domingo atentos porque ya le decía le adelantaba que vamos a tener lluvias significativas las lluvias van a iniciar temprano temprano llámese 8 de la mañana aquí en la parte de la llanura costera del caribe y estos pueblos del este la provincia de la alta gracia el cebo alto mayor y luego después del mediodía ya se van a extender a todo el territorio nacional miren ustedes esto es en la mañana 11 de la mañana aproximadamente ya el mediodía 12 comienza a cubrirse todo el territorio porque porque lo que estará llegando a nosotros una onda más ese flujo de viento del sureste y eso es lo que va a generar las precipitaciones para nosotros el domingo así que guerra avisada no mata soldado y si lo mata es por descuidado y usted no puede descuidarse lo que tenga planificado para hacer el domingo tenga en cuenta estas condiciones y vive en el este o aquí en la parte de estos pueblos bañados por el caribe porque vamos a tener lluvias desde temprano pero es un fin de semana largo usted se va a ir a disfrutar del campo suyo de algún lugar especial se irá a algún resort la va a pasar súper bien porque república dominicana siempre tiene un espacio para que usted la pase súper bien sea un río un balneario sean las playas donde usted vaya pero hágalo con moderación recuérdese que el lunes los esperamos para seguir echando este país hacia adelante y además suscríbase al canal porque suscribiéndose no importa en ese pequeño espacio que usted va a tener entre gozadera y pasándola bien entre amigos familiares usted también puede ver las condiciones meteorológicas y que mejor verla aquí en este canal que le vamos a estar dando información de calidad sin importar el día que sea porque eso es lo que usted merece diariamente dos contenidos este en la mañana y en la tarde somos clima y tiempo atmosférico así que apoye este proyecto información meteorológica que hacemos con amor desde república dominicana para todo el caribe centroamérica y allá nuestra diáspora en eeuu o en suramérica donde quiera que haya alguien que quiera informarse aquí tiene la información de calidad que tenga un maravilloso excelente viernes esta tarde vuelvo con más informaciones con la actualización del tiempo atmosférico bendiciones y